La carretera es lo que llama la atención de mucha gente, que al pasar se nota el río, pues se ve seco porque el río está aquí a este costado, pero la mayor parte del cauce se ve solo la arena, entonces visualmente se ve aquí bastante seco, es lo que ha llamado la atención. Nosotros monitoreamos permanentemente las cuencas de los países para ser exactos nueve cuencas que son las que estamos monitoreando y esta cuenca especialmente, pues la problemática que ha tenido, que el volcán de fuego expulsó. Esto responde a un trabajo que se ha hecho desde el 2016. Se desvíe el cauce del río y que tenga dos impactos, uno puede ser que lo desvíe aguas arriba y ese agarre el río, una quebrada que pasa en medio del casco urbano de Siquinalá.